Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de la serie de mod Ueh, ya hay zombies por ahí Os acordáis del otro día que dejamos a los zombies en esa trampa, en ese spawn de zombies Ostras, es verdad que destrozamos la casa aquí Joder, menudo jalo que montamos aquí Es verdad Se explotó un creeper aquí justo en el último momento del capítulo Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque menuda que me armó Mira, mira, tengo que reconstruir de nuevo Pero bueno, lo importante es que encontramos un spawn de zombies justo debajo de casa Que está justo aquí Y tenemos, bueno, tenemos preparado el lugar para poder coger experiencia y poder coger carne de zombie Así no tenemos infinito, vamos a decir, ¿no? Por decirlo de alguna forma Vale, en este capítulo vamos a separar estas dos habitaciones Joder, que pesados son Lo primero que voy a hacer es quitarles de ahí O sea, voy a quitar, voy a poner linterna, voy a poner una antorcha Mira, mira, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Plebellos! Eh, ¿tengo una espada? Joder, tío, no tengo ni una espada Va, pues con esto ¡Eh! ¡Se da, cabrón! ¡Hala! Así, venga Morir plebellos ¡Eh! ¿Pero por qué me dan? ¡Capullos! Mira, mira, mira cómo agarran las garnas de zombies los pequeños ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Hala! Los pequeños joden un montón, eh Otro muerto ¡Ay, que no tengo esto! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que no tengo! ¡Ay! 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 ¡Sí que tengo! ¡Sí que tengo! ¡Sí que tengo! ¡Ostras! ¡Que tengo 31 niveles de esto! ¡Oh! De lo que me he librado, tío ¡Joder! Casi la palmo, tío Ahora mismo Ahí Vamos a quitar esto Eso es Y... No hay nada más, ¿no? ¡Venga! ¡Hola! Eso es Cogemos esto Y ponemos aquí Eso es más que todo Para que no nos molesten con el ruido Vale, ahí Y cogemos la experiencia de mientras Eso... ¡Eh! ¡Eh! Discoteca, chaval ¿Qué coño pasa ahí? Ahí Vale, perfecto ¡Joder! Vaya principio, tío Casi me muero Vale, vale Muy bien No nos vamos a quejar Muy bien Y ahora Que tengo ahí la trampa Lo que voy a hacer es Una habitación contigua O voy a hacer un pasillo por aquí Que nos meterá justo donde la trampa Esta será la sala de pociones Y esta será la... O al revés La sala de encantamientos Y la de pociones Con lo que Hoy vamos a dedicarnos a A crear un poco esa sala ¿No? Yo creo que es lo ideal Para que de aquí a adelante Tengamos Eh... Mejoras para las armas Y todas estas cosas Y pociones también de De rapidez De... Para ver por la noche Cosas de esas Bueno, ya me entendéis Vale, quitamos esto Eso es Perfecto Y vamos a... Igual me hago un hacha, tío Sí, sí Me voy a hacer un hacha Bueno, voy a entrar por aquí Ya que voy a hacer esta casa Uop Creo que era aquí Espera, igual la cago No, no la cago, no Oh, perfecto Espera, no habrá un slime por ahí Así por casualidad No sé No Desde la última vez que me apareció el slime Ahí ya no aparecen, tío A ver ¿Por qué no paras? Venga ¡Entra! Oye, ¿que no entra? Ah Vale, vale Muy bien, pues... A ver un momento Muy bien Lo que voy a hacer es coger madera No, coger madera no Iba a craftear A ver Con Peridot era, ¿no? Esto, espera un momento Peridot... Sí, eso es Cogemos Uno, dos de Peridot Espera, ¿cómo era el...? No, tres de Peridot Eso es Y nos vamos a craftear en un momento Para cortar árboles Este... Este arma es cojonudo Eso es Es muy, muy, muy bueno ¿Vale? Y lo vamos a usar Es... Es como el diamante Me parece que es lo mismo que el diamante Creo Mira, mira, fijaros A qué leche corta esto ¡Ta! ¡Ta! A toda por saco Vale, vamos a coger todo lo que tenemos alrededor Luego lo replantamos Haremos como una especie de bosque alrededor Y lo replantamos tranquilamente Pero ya que aquí voy a hacer mi... Mi casa aquí alrededor Pues voy quitando de mientras Y así libero de árboles lo de mi casa Así, muy bien Y nada Hoy no creo que usemos un modo en concreto Porque quiero hacerlo de las salas Porque yo creo que es indispensable Para que avancemos un poco de la historia Mira, mira, mira Ya tenemos aquí arbolcitos Aquí Vale, muy bien Quitamos esto Incluso podríamos coger las ramas Con eso de esquilar ovejas Se pueden coger las ramas Y con eso podemos decorar un poco nuestra casa Pero bueno, eso ya más adelante Ya hay árboles de sobra por aquí Con lo que... Perder no nos vamos a perder Vamos a quitar estos árboles de aquí Ahí, eso es Mira que... Y además tiene bastante duración, eh Tengo que conseguir más de esto, tío Buah Es la leche el péril, tío Vale Muy bien Y dentro de... Bueno, dentro de poco Cuando tengamos buenos escudos Cuando tengamos todo eso Voy a ir a enfrentarme contra el dragón Porque en esa sala hay muchísima obsidiana Y hay huevos de dragón, me parece, también Creo, si no me equivoco Y bueno, me interesa ahora mismo conseguir todo eso A ver Opa, ahí Quitamos todas estas ramitas Que esto nos estorba bastante ahora mismo A ver Ahí tenemos una Espero que no haya más arriba Dime que no, por favor ¡Eh! ¡Que me caí! ¡Mierda! Vale Bueno, ya rellenamos después Lo que me estoy fijando es que Esta pared No tiene que ser de piedra, ¿no? O sea, esto No, esto no es de piedra No, no, no O sea, lo de piedra era lo provisional Vale, vale, vale Es que ya me sonaba a mí Que no teníamos que hacer de piedra Vale Cogemos esto Y seguimos un poco aquí Vamos a dejar bien bonito la casa Vamos a conseguir materiales Y yo creo que nos vamos a meter un poco en las cuevas A buscar diamantes Y pérido también Que pérido me encanta, tío Mira que no salió lo que era Vale Me voy a salir a toda leche de aquí El 2, ¿no? Eso es Vale Vamos por aquí Y dormimos ¿Eh? Solo se puede dormir por la noche Joder Pues si ya está de noche, venga Ahí Ya está de noche Antes de que salgan enemigos Para que sigamos trabajando tranquilamente Eso es Y de aquí Bueno Quitamos esto Pero bueno No creo que entre nadie aquí Ya va por hablar Entra otro creeper Y me explotará la cara Vale Tenemos aquí plantitas Qué bien Ahí también tenemos Vamos a quitar esto Es que esto es un coñazo, tío De quitar, ¿eh? De verdad Tenemos... ¡Ah! ¡No! Ya sé qué vamos a hacer hoy Ya sé qué vamos a hacer hoy Que no me acordaba De lo que dije la semana pasada Bueno, la semana pasada En el anterior capítulo Que íbamos a hacer el portal Nether 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 Nos vamos al Nether Nos vamos al Nether, chaval Es verdad Que tenemos... Recogí obsidiana Hace dos capítulos Para ir al Nether Es verdad, es verdad Ostras, pues Vamos a tener un capítulo Intenso, ¿eh? ¡Uhú! Haremos un portal al Nether En casa Bueno, veremos cómo hacerlo Quiero hacerlo en un buen sitio ¿Vale? Eh... Ahí Vamos a quitar todas estas ramitas Que estorban Que te cagas Ahí Muy bien Esta también Quitamos Quitamos Ostras, es que está lleno de ramas, tío Por ahí en medio no hay más ramas, ¿no? No Ahí hay uno al fondo A ver si puedo quitarlo Eso es Ya está, ¿no? Vale Ostras, pedazo de árbol ¿Qué es esto, eh? Me cago en la leche Vale Cogemos esto Mira, mira, mira ¿Qué son estos oscuros? Qué raro Vale Tenemos pulpos también La tinta es para tintar Simplemente esto, ¿no? Para tintar El... La lana Me parece Creo O sea, igual no, ¿eh? Pero... Vale Esto también vamos a quitar Todo que esté aquí alrededor Que va a ser la casa Voy a quitarla Eso es Y así cogemos de mientras Madera Que nos viene bien Ahora mismo Va a ser toda la casa Todo va a ser de madera Aunque... ¡Ah! No sé Si lo hago de madera todo Mira, mira, mira Cuánto tengo ¡Uy, qué bien, qué bien! Mira manzanitas ¡Uy, qué bien, qué bien! ¡Venir para acá! ¡Venir para acá! ¡Uy, manzanitas! Y más... ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, chaval! Nos viene de lujo todo esto, ¿eh? Nos viene de lujo Esto también voy a quitar Vale, ahí No hay nada más por aquí, ¿no? No Y aquí salimos Vale, perfecto Voy a quitar este árbol también Simplemente por alrededores Porque voy a hacer una casa Bastante grande Lo que pasa que Primero tengo que quitar todo esto Si no... Aquí no voy a hacer ni una casa Eso es A ver Y yo creo que por ahora basta O sea, cuando quitemos esto Ya por ahora basta Y... Pero, ostras Es otra cosa quitar con estos hachas, ¿eh? ¡Uy, qué bien! Y además no se gasta Casi nunca Bueno, se gasta Pero, coño, dura un montón No es como el hierro Ni el oro Ni nada de esto Ahí, perfecto ¡Oh! Que tenemos aquí algo Vale Tenemos otra rama aquí, tío Y ni me he dado cuenta Muy bien Vale ¡Oh, qué bien! Joder, mira cuántos árboles Tenemos, chaval, para plantar Después, ¿eh? Ahora no voy a plantar Pero después sí Vale, muy bien Ahí está cayendo un montón Muy bien, muy bien Vamos a recoger todo Que luego nos van a venir de lujo De lujo, de lujo Aquí voy a hacer una pedazo de piscina Sí, sí Voy a hacer una piscina Que te cagas Para la casa Eso es Y debajo de la piscina Voy a hacer una entrada secreta A ver Así Voy a quitar el starboard de aquí No No, no No nos basta y nos sobra Sí, sí ¡Oh! Mira, mira, mira lo que hay aquí Joder, joder Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Ven para acá Ven para acá, cariño Aquí no hay nada ¡Oh! Una mazanita Vale, muy bien Pues Yo creo que Joder, es que No paran de salir Vamos, vamos, vamos Mira, hay más Y manzanitas Joder, esto para comer Me va a venir de lujo, tío Ahí también hay Pero no me quiero meter Porque Ahí está la cueva Vale, entendido Pues nada Vamos a ir a Dejar nuestros objetos Bueno, vamos a Directamente vamos a Abrir de aquí una puerta Eso, voy a hacer una puerta ¿Qué coño? Para no andar quitando y poniendo Vamos a hacer una puerta Que madera nos sobra Por todos los costados No, seis, no Hacemos así Eso es Y una puertita Eso es Con una puertita Podemos hacer todo Ponemos una puertita aquí De provisional Y venga Para adelante Muy bien Ahora que tenemos que hacer Madera, ¿no? Sin más Vale Tenemos que construir esto Con madera sin más Espera, voy a poner con Ay, me duele Me duele Me duele Espera un momento Espera, espera Un momento, momento Estoy calculando ahora mismo Que necesitamos Si entramos por aquí Y la habitación es de Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Son tres Y tres Pero son cuatro y cuatro Eso es Cuatro y cuatro O sea, serían Un, dos, tres Cuatro Ay, mierda Mierda, mierda Espera Espera un momento Joder, es que no sé cómo hacerlo Quiero hacer que sea simétrico No, está bien Está bien Está bien Son cinco Ah, está perfecto Está perfecto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Este está muy bien Está perfecto Vale Cuatro por cuatro Tres Muy bien Aunque yo igual lo haría uno más al fondo O dos más al fondo Sí, voy a hacer dos más al fondo Y me diréis ¿Por qué vas a hacer dos más al fondo? Pues para que quede un poco más ancho la La cacharra Vamos a ver Joder, vamos a ver Joder, mía Ostras Nunca me habían tocado tantos esto, eh Tantos Mira, mira, mira Venga, para adentro, tío Venga, todo para adentro Cuanto más haya mejor Manzanitas Árboles Venga Ya sé que no es necesario coger todo, todo, todo Pero bueno Uy, que no he quitado esto, tío Fuera Vale Ah, y este también Este Este Joder, este es de los grandes, tío Joder Este es de los grandes, tío No me gustan nada estos que tienen ramas, tío A ver Vale Lo que voy a hacer igual Es un poco burrada Igual me arrepiento No, no, no No voy a hacerlo No voy a hacerlo Eh Joder, no tengo ni un bloque así Venga, pues piedra Espera un momento que esto Vale Vamos a quitarlo, esto Todo fuera Vamos a dejar todo limpito Vamos a aplanar el suelo Para que quede todo, todo bien Quitamos esto Joder Es que os fijáis Qué pedazo de ramas, tío Ahí Ah No llego, tío No llego A ver Espera Quitamos esto Uop Vale Ah, se me quitará la rama Y me caerá el suelo, tío Lo veo venir Vale Esto ya no tiene nada más, ¿no? No, no tiene nada más Uop Vale Y bajamos para abajo Simplemente dejamos que se caiga Y listo Ahí Muy bien Pues Voy a Agrandar un poco El esto El pasillo este Y ya vamos a empezar con la puerta Del Nether Sí, 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 sí Yo creo que es lo mejor Venga Vamos a empezar con la puerta No, con la puerta No, con el pasillo que diga Vamos quitando esto Eso es Esta fila No lo había hecho más grande Porque esto Tenía Ahí Tenía Árboles ahí al lado Y no quería hacer más grande Pero bueno Ahora ya se puede hacer Con lo que Cogemos esto Y lo hacemos un par más grande Yo creo Uno y dos Eso es Lo hacemos un par más grande Un par más grande Eso es Y lo alargamos Dos Y así Y entonces Esto Ya debería Ponerse aquí Dos Cuatro No, aquí no Espera, espera Me estoy liando Me estoy liando A ver Los tres De la mitad Irían Uno Dos Tres Uno Dos Tres Vale, y aquí Aquí sería La mesa grande A ver Vale Tendríamos Dos Sí, dos pasillos de ahí Dos pasillos de aquí Dos pasillos de aquí Y dos pasillos de aquí Eso es Esto sí Esto sí Muy bien Quitamos esto ya Lo quitamos ya Y empezamos a fabricar ya La mesa Aunque la mesa no tenemos Necesitamos Necesitamos obsidiana No sé qué más Bueno, no sé Algunas cosillas necesitamos Pero sí que vamos a poner Madera oscura Si la tenemos Esta es madera de roble Y esta es madera de roble También Es que madera oscura No hay, ¿no? Me parece Me parece que algún mod Me lo ha cambiado Pero bueno Caucho, vale Vamos a coger ¿Esto también es caucho? No, la veto Vamos a coger De caucho Así Eso es Vale Y vamos a poner El suelo de este color Ahí Mierda, me he confundido ya Me cago en la leche Este suelo No es de este color Sino del otro ¡Eh! Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto ¡Hombre! No me fastidies a mí aquí A ver Ahí Lo dejamos ahí Muy bien Y vamos quitando Ahora El alrededor Que bueno El alrededor Perfectamente podría ser de tierra O de piedra O sea Como no se va a ver Pues lo ponemos de piedra mismo O sea No me importa nada Lo ponemos de piedra Vale Ahí Y nos vamos Abajo Vale A dormir Muy bien Pues vamos bien Vamos bien Me gusta Me gusta como vamos La verdad El agua No hay slime Vale Y por aquí salimos Esta sala Me gusta bastante Aunque tengo que ponerla De manera bonita A ver Vale Aquí iría la mesa Entonces necesitamos escaleras Vamos a hacer escaleras 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 Cuatro Vamos a poner otro Ahí Vale No tengo escaleras Trece escaleras Ah sí Trece escaleras No Trece escaleras Pocas ¿no? Así 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 Joder Joder No me da No me juegas Que no tengo más escaleras A ver Cogemos esto Y otra más Venga Cuatro escaleras más Ahí Perfecto Ya tenemos el El rincón Donde Oh espera un momento Claro Es que esta madera Tenemos que poner arriba No abajo Es que Oh yo también Vale Vale Quitamos esto Es para aprovechar La madera negra Que hay muy poca O sea No quiero malgastarla Ahí O incluso Podemos Espera 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 Podemos hacer una cosa Pero bueno Venga Vamos a hacer Ponemos piedra Eso es Y ahora sí que la madera Vale Ya tenemos la Aquí no Me falta una aquí Muy bien Esta sería nuestra Espera Estoy haciendo mal Tío Es que estoy de nuevo Haciendo mal Tío Que me pasa hoy Sergio Espabila Chaval Espabila Vamos a coger Todas las escaleras Así La pared exterior Iría ahí Y las escaleras Irían más Más al exterior ¿No? Creo Vamos Es que ya Dudo de lo que digo Tío O sea A ver Si tenemos paredes aquí Que serían las libretas Las escaleras Irían aquí Eso es Pero me parece un poco pequeño Me parece un poco pequeño Se me ha quedado un poco pequeño Sí Voy a Voy a agrandar uno más Ya sabéis que tengo Constante cambios Estoy en constante cambios Vamos ¿Sabes qué vas a hacer? Voy a cambiar hasta aquí Y así si tengo que cambiar después algo más Pues mira Lo cambiamos Vamos a coger un par más Venga Vamos a darle un par más Y ya está Justo ahí Justo justo Vale Quitamos esto Dos filas de esto quitamos Eso es Y las dos filas Las ponemos ¿Dónde están? Aquí Y las ponemos Las dos filas aquí Eso es Ahora encajaría A tres Espera Me he pasado un poco Me he pasado un poco Vale Sí, sí Ponemos así Eso es Y ahora El alrededor Sería de 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 libros Eso es Y el alrededor Sería de escaleras Eso es Sería así Vale Ahora creo que sí Ostras Que vaya día que tengo hoy Ahora sí, ¿no? ¿Tres por tres? A ver Sergio Tío ¿Qué estoy haciendo? A ver Sí, sí Así Así Vale, vale Ya está Es que estoy espeso Que te cagas Oye A ver Hacemos un par más de escaleras Eso es Y lo ponemos Aquí 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 Ahí Aquí Y por último Aquí Eso es Y le quitamos este Vale No No, no Quitamos Y aquí Esto rellenamos Por ejemplo De 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 piedra Podemos coger piedra Para no gastar nada más Eso es Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Cogemos más piedra Porque necesitamos Y ya por último Ya Ya nos queda rellenar Eso es Muy bien Aquí estaría la Nuestra Mesa de encantamientos Y ya está Muy bien Pues ya está Esta habitación ya está hecha Eh Esta es la mitad justo Muy bien Entonces Eh Voy a dejar aquí por ahora Esto Y voy a empezar con la Es que Tengo pensado una cosa Muy guapa, tío Pero Está muy bien, eh Y lo voy a hacer, eh Estoy pensando en si Hacerlo o no Me gusta Pero Me dan No sé Ya veré después Después veremos Si lo hago o no lo hago Es que si no No, además sería imposible Sería imposible Porque debajo tenemos el spawn Nada, nada Ya no se puede hacer Vale, muy bien Entonces Aquí tendríamos una mesa De encantamientos Y lo que vamos a hacer aquí Es hacer Una entrada por aquí Eh Que venga por la mitad Más o menos Vamos a hacer Un pasillo por aquí Vale Me diréis ¿Qué coño estás haciendo? Tranquilos Tranquilos No pasa nada Y aquí cuando esté Bajo el agua Vale Vale, creo que ya está Nos vetemos Bajo el agua Joder Es que Claro Vale Dos Dos bajo el agua Estaría bien Yo creo que sí Pero A ver Hay que quitar el agua Esa es la putada Vamos a tener que quitar Todo A ver Tengo que hacer Como un embalse De agua Vale Quitamos Vale, ahí tenemos Un 3x3 Vamos a ir ampliando Un poco lo que es esto A ver Eso es Es que Tiene que haber algo Para romper cosas Debajo del agua Tío Es muy incómodo esto Uh, ahí suenan cosas Vale, bajamos un poco más Luego podemos ampliar esto Tranquilamente No os preocupéis Tenemos Dos por aquí Y vamos a ampliar Un poco más por aquí Ahí Muy bien Quitamos uno más Y yo creo que nos quedamos así Y cerramos eso Y yo me quedo contento Y vamos a hacer La puerta del nether Ahí Vale Luego ya haremos bien En plan bien, vale No, no pasa nada Vale Vamos a coger todo esto Que nos va a venir bien Para hacer cristal Incluso igual La Uh Ya sé que hacer, tío Me ha venido a la cabeza ahora Ya sé que hacer Ya sé que hacer Ya sé que hacer Tranquilos Tranquilos Ya sé Os va a gustar mucho Os va a gustar mucho Va a quedar espectacular Vale Lo primero que tenemos que hacer aquí Es cerrar esto Vamos a cerrar esto Eso es Lo cerramos por abajo también Y así Reducimos el agua De aquí Muy bien Ya tenemos nuestra fosa De aquí no entra agua Ni sale Vamos a poner esto Simplemente por capricho Vale Y ahora tenemos que vaciar esto de agua Que esto es lo más chungo ¿Cómo se puede vaciar esto de agua? Eh Llenándolo de cosas, tío Es que he hecho la mayor tontería del mundo He quitado para poner, tío Pero bueno Vamos a coger Tierra ¿No tengo tierra? Así tengo tierra Vamos a coger tierra Y vamos a empezar a poner aquí tierra Ya sé que parece una tontería Pero Vamos a tener que hacer así Así Y ahora tenemos que ir quitando esto ¿Veis? Y ya ha bajado un nivel del agua Hay que hacerlo así Porque no hay otra manera posible O no creo que haya otra manera posible A ver ahí Esto habrá que agrandar En un futuro también ¿Cuántos niveles son? Uno, dos, tres, cuatro Vale No problem Cerramos esto También de nuevo O sea, como hemos hecho antes Eso es No hay nada Mierda Que no tengo suficiente Ya está Ah, mira Si puedo respirar aquí Ay, qué bien Vale Ahí Vale, vale Puedo hacer De aquí abajo Puedo hacerlo todo No hay problema Eso es Ya está Ya está Ya está No hemos tenido que hacer más Qué bien Qué bien Qué bien Ya está Ya está Y encima Si tengo la suerte De tener esto De puta madre Tío Qué bien Qué bien Vale Lo que tenemos que hacer Lo primero voy a coger Una cosa A ver Dónde está Dónde está Y nos ponemos uno de estos Tío Ya está ¿Qué tenemos todo lleno? ¿En serio? Pues vamos a tirar Un momento los huesos Abrimos esto Llenamos esto Cogemos los huesos Vale Y nos vamos para allá Ay, no A dormir, a dormir, a dormir Que se hacía de noche Vale Muy bien Y dormimos Ya voy a dejar ya prontito Porque ya llevo No sé cuánto de capítulo Pero Pero sí que tenemos ya Cosillas hechas, eh Vale Salimos para allá Muy bien Y por la puerta Podemos entrar tranquilamente Aquí Eso es Muy bien Pues vamos a quitar ¿Dónde está? Aquí Vamos a quitar esto A toda leche Ya mea Qué leche quita esto Eso es Vale Pues ya tenemos nuestra Nuestra habitación Vamos a llamarlo así Hecha Vamos a poner aquí Aquí y aquí Eso es Quitamos uno de aquí Bueno, un par Así Eso es Y lo que quería hacer Es un pasillo subterráneo Hacia aquí Y aquí tendríamos la puerta De la del nether Vale ¡Hostias! Qué susto me ha metido El puto pulpo ¡Joder! Toma ¿Eh? ¿Por qué no ha estado? ¿Qué? ¿Es un pulpo invencible o qué? A ver Tengo que hacerla más grande Esto tengo que hacer más grande Pero En principio igual me Sí, bueno Mira Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ir tapando esto Simplemente Si tapamos esto Podemos ir quitando del otro lado Eso es Vamos tapando esto Y podemos ir quitando del otro lado Y así Se nos hace la habitación Ya más rápida automáticamente Eso es Y aquí ya podemos quitar todo esto Vale, vale, vale Ya está, ya está Esto lo tenemos ya más que controlado Vale, cogemos esto ¿Cuánto tenemos? Uno más ¿No? Ahí Y quitamos todo esto Joder, para cristal me va a añadir Que te cargas esto, eh Me va a añadir muy bien Vale Y luego podemos hacer una ciudad submarina Por ejemplo Uy, porque se me ha quitado el portal Porque es que quiero Ahí Es que quiero dejar algunas cosas Como por ejemplo No sé La madera, por ejemplo Voy a dejar aquí 27 de madera 64 de madera Vale Pues voy a dejar así Para coger la arena Porque me importa la arena O sea Es importante la arena Ahí Todo para dentro Eso es Y lo mismo haremos de costado, ¿no? O sea Cogeremos esto Luego ya Lo dejaremos bonito después, eh No De eso no No os preocupéis de eso No tenemos más esto Qué mierda Bueno, pues vamos recogiendo de aquí De mientras Antes de Cogemos piedra Cogemos todo que tengamos Y vamos quitando Ahí Pues esta es una manera bastante cómoda De hacer esto Porque es un coñazo hacer todo esto Ahí, muy bien Pues cogemos Y lo agrandamos Otro pelín más Ponemos aquí uno Eso es Y podemos coger, por ejemplo Esto Qué piedra siempre hay Hemos agrandado dos Eso es Y ahora ya quitamos este de aquí en medio Eso es Perfecto Y vamos alternando entre piedra y tierra Ole Nos va a quedar un cuarto chulo chulo, chaval Ahí Hemos agrandado dos de ahí O sea Venimos del centro Y tenemos un Dos Tres Cuatro Cinco Un dos Tres Vale Pues un par más Además aquí tenemos más altura Con lo que solo necesitamos Un bloque Eso es Un bloque de altura Joder Aquí quitamos los dos de golpe Que bien Vale Y aquí ya Podemos quitar esto Y esto Vale Pues dejamos aquí Bueno Cuando quite esto Y ponga la La obsidiana Lo vamos a dejar aquí Y yo creo que ya hemos hecho bastante capítulo por hoy Así Vale Y que no se me olvide Que tengo que sacar la miniatura Siempre se me olvida Siempre O sea No hay una vez que no se me olvide Ahí Y por último Esto Vale Muy bien Pues ya que tenemos aquí Una habitación grande Nos vamos por aquí Cogemos la obsidiana Y vamos a montarnos ya Nuestra Vamos a dejar Esto en un momento Ya sacaremos después Entramos aquí Y aquí serían Por ejemplo La mitad ¿Cuál sería? Esta sería la mitad Pues Aquí más o menos Pongamos Tendría que ser de 3 ¿No? Si no me equivoco 1, 2, 3 1, 2, 3 Es 1, 2, 3 2 Ok Uy O es de 2 No, es de 2 ¿No? Espera un momento Es de 2 Tío Me ha pillado Asimétrico Tío Me ha pillado Asimétrico Asimétrico Que putada Claro Es así Sí, sí, sí Que es de 2 Pues vamos a hacer una cosa Me va a joder Pero No, no O este Joder, pues no me acuerdo Vamos a dejarlo así Aunque Tengo pensado igual Hacer dos portales Una derecha Y otra izquierda Que nos lleven a dos sitios distintos Y luego ya veremos lo que hacer Yo creo que sea lo mejor ¿No? Además hay que hacer más profundidad Porque nos queda justo a la altura Y eso no quiero Con lo que bueno Vamos a dejar aquí Ya hemos empezado con el portal Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Y nos vemos en la siguiente Que por cierto Antes de irme Me voy a hacer aquí mi Espera, ¿cómo se ha cambiado? Ya no me acuerdo Ahí Wee Ja Pues nada Nos vemos en la siguiente Adiós